Se fue para no volver Un amigo de mi infancia Para nunca regresar Donde siempre se recriaba Su ilusión era lograr Como aquellos que se casan Tener hijos y un hogar Y luchar por quien amar Esa vida que soñaba Pero el destino cruel No dejó que lo lograra Adiós amigo fiel La muerte nos separa Es difícil aceptar El no poder mirar Su ilusión ya realizada Música Música Porque Dios se lo llevó Música 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 Música